SACO BOTA DE UN LUGAR SUCUR SIGA POS MIEDO QUE TU VAI BOTA INSEGUR TEN PROFUNDIDAD DE BO ALMA TENHA UN LUG ACEPTAVO FORCE ILUMINAVO REALIDAD DISCUBRIENDO BO VERDAD MAS QUE TEMPO PARCE DITO MOVE SUPER SLOW NO ENTREGA TANTEMO NIEGA SUPERFICIO BOTAVO SUPERHERO AL RESCATE DIVO ALMA BO TAS SUPERANDO SUPERANDO MA SALE FEI SU CU QUEDA PRETO COSET MA BEBE GESTRESS BAKER MA GINDA MI LEBTA SECO PARA ME ME EDIBIENTO MA MINOTA SIENTI FRESCO SPIDI SPIDI GONZÁLEZ MA TOCH MI TAPARSE LENTO Y ENTALENTO MA MINTA ORGANIZA EVENTEM MOMENTO PATA INTENSO MA MUDA VIRAS SILENCIO QUERIENDO MI TA CONTENTO MA LLORA I SACA LENÇO MI CESO NO TIEN SOSIEGO ATENTO MA TOCH NO COMPREENDENDO MA NIE UN MIEMBRO COTÓ OCUPANDO UN ASIENTO SIN SATA KIKO ESTA HACIENDO MA MIA ESCAPA MA CAIDO UN POCIN AWA MI TALANDA DESMA HAY UN CHANCE DE VOLVE LANTAPARA MA CUÉ TAPA TAPA MA MA VOLVE HANYA HALA LOS FAI ATRAPADA RANCA SALES VOY CHEGARA AMIMAS BO NO PO CUÉ IMARA NO MAS DRAMA MANEJACAS CUANDO TRAMPA MI TAI BUTANAN Umbanda STALI KONFU PANDA WAK MI SA BIDA TA DIFICIL SI EMPORTABO FISHE WAK ARMAN TANI NICHI TENDE GIMITI NO QUEDA PARA PUTRI PIRABICHE PARA TRIBE PAI DILANTE BO NO MESTER DA UM MIGI E CASQUI COMPOLIXE A UMAZ E NOTA SIRBI MES DERSALEM ME DE TEMPO ESCENDE BUSCO OTRO BISTI EXITO DA EXISTEMA NO TANÁ NA FINDICHE O ABORTA PRETO BLANCO PASSO UM PORTACHE NICHE MA WAK DESQUISTE MIXI QUE MA DEDE ANTO SINTE TA SERRAMA NIU PREQUICHE DEM UM BLAKE DI SALDINCHE MINO MESTER DE FINCHE TA BATAYENDE TRIQUE MAN AYEGA NUNCA MINDATIORAMI A HUNGA LIMPI NUNCA MILO RINDI PA DILANTE MASCHETA JOBIN TI BIDA QUITA DIMMI PIKI TURSU WIRI WIRI SIGI PRIMI PA BO SIRBI BONTINO DI TA HUDINI PA BO SALI GEBURRACO COBO ACUBO MES UN PIKRISE MASCHE TEMPO PARSE DITO MOVE SUPER SLOW NO ENTREGA TAN TEMPO NIEGA SUPERFICIO BO TA BO SUPERHERO AL RESCATTE DI BO ALMA BO TA SUPERANDO MASCHE TEMPO PARSE DITO MOVE SUPER SLOW NO ENTREGA TAN TEMPO NIEGA SUPERFICIO BO TA BO SUPERHERO AL RESCATTE DI BO ALMA BO TA SUPERANDO SUPERANDO MES QUE TEMPO PARSE DITO MOVE SUPER SLOW NO ENTREGA TAN TEMPO NIEGA SUPERFICIO BO TA BO SUPERHERO AL RESCATTE DI BO ALMA BO TA SUPERANDO 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 MASCHE TEMPO PARSE DITO MOVE SUPER SLOW BO ENTREGA TAN TEMPO NIEGA SUPERFICIO BO TA BO SUPERHERO AL RESCATTE DI BO ALMA BO TA SUPERANDO SUPERANDO SUPERWARDLE TEMPO SUPERWARDON TEMPO 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 Gracias por ver el video